Restaurantes con encanto, pero muy mal iluminados. Pistas de baile más oscuras que Mordor. Fiestas en las que la luz brilla por la ausencia. ¿Tenéis miedo de cómo van a salir vuestras fotos? Quedaros hasta el final del vídeo y os contaremos todos nuestros secretos. Una pregunta habitual entre nuestros novios suele ser ¿Qué tal quedarán las fotos del baile y el restaurante? El sitio que hemos escogido nos encanta su comida, nos encanta su servicio, pero no estamos muy seguros de que la luz que hay va a ser la idónea para conseguir el resultado que queremos con nuestras fotos. No os preocupéis, quedaros hasta el final del vídeo y os enseñamos cómo trabajamos nosotros en estas situaciones. Animat, una pareja encantadora americana de Estados Unidos, decidieron casarse en Neneperi, cerca de San Juan de Gatelugache, que todos conoceréis por la serie Juego de Tronos. Ale, la wedding planner de Panateneas, nos llamó y nos comentó cómo iba a ser todo, una ceremonia preciosa en exteriores, pero cuando llegó el día de la boda, ¡horror! ¿Qué pasó? Que se puso a llover. Vivimos en el País Vasco y es lo que hay. Ante eso, claro, las preocupaciones surgen, pero no hay ningún problema porque tenemos que estar los fotógrafos preparados para todo tipo de adversidades. Os vamos a enseñar unos ejemplos de cómo el sitio donde empezaron los novios el baile era muy oscuro, pero nosotros le pusimos solución. En esta foto que veis aquí, podéis ver claramente el problema al que nos estábamos enfrentando. Los novios empezaron a bailar, además empezaron a bailar, curiosamente, justo antes de la comida, porque les hacía ilusión. Y el sitio era bastante bonito. Era un sitio en una especie de museo que tienen ahí en el restaurante. Está rodeado por un montón como de candiles, con una luz de tusteno, anaranjada, muy bonita. Pero, como estáis viendo en la foto, la luz que le llega a los novios no es lo más bonito del mundo. El sitio es muy romántico, pero lo lógico, es lógico y normal que ellos no tengan un foco encima para que tenga la luz perfecta. En algunos sitios, en algunas fiestas a las que hemos sido en otros países, sí lo tienen. O sea, suelen ser bodas muy espectaculares. En este caso, ¿cuál era la mejor solución? Que nosotros pusiéramos la luz. Queremos enseñaros estos ejemplos de antes y después con luz y sin luz para que os deis cuenta que la de la izquierda es la luz que había en el sitio y la segunda, la de la derecha, es la luz que pusimos nosotros. Siempre intentando respetar el ambiente que hay en ese sitio. Un ambiente romántico, un ambiente hogareño muy cálido. Pero lo que queremos también, nuestra prioridad, es que los novios salgáis lo mejor posible el día de vuestra boda. Y si el sitio no tiene una luz bonita, aquí estamos nosotros para ponerla bien. Yo, por ejemplo, como fotógrafo principal saqué esta foto y Xavi actuaba como ayudante poniendo la luz donde yo le decía. Como os estaba diciendo, una vez que conseguimos la luz que nosotros queremos, que favorece a los novios, ya podemos jugar un poco más y hacer una serie de fotos en un mismo espacio sin preocuparnos por si saldrán bien o saldrán mal los novios y los invitados. Porque vamos a tener siempre la misma calidad de luz y la misma coherencia visual. Otro ejemplo que os queremos enseñar es el momento en el que empezaron a comer. Los novios se sentaron, tal como estoy yo ahora mismo, en una mesa, con el problema que tenían que detrás había un contraluz. Es la misma situación que tengo yo ahora mismo, porque si yo apagara ahora mismo la luz que tengo ahí enfrente, se me vería totalmente oscuro. Como veis en esta foto, la luz les venía por detrás. A la novia se le nota mucho en el recogido que tiene y aquí que le está dando la luz. Pero por delante, la luz del sitio era muy insuficiente, muy pobre. Y nosotros cuando hablamos de luz pobre, los fotógrafos hablamos de mala calidad de luz. No es cuestión de luego coger, ir a Photoshop y meterle más luz y ya está, porque se estropea mucho la foto. Eso lo arreglamos metiendo un chupito de luz que solemos decir nosotros para que haya la luz suficiente que se iguale la de atrás con la de adelante. De esa manera, podemos tener una coherencia durante la comida y a la vez durante toda la boda, interconectando una imagen del baile con la de la comida. Otro ejemplo más que os podemos enseñar es este. Esta foto es muy bonita, pero como no la tiramos con flash porque fuimos muy rápido, la captamos y seguramente acabarás pasando a blanco y negro porque si la ponemos en color ya veis que el tono es muy amarillento, es una luz muy pobre. En la segunda foto ya pusimos el flash y ya veis como no solamente conseguimos una luz bonita, sino que los novios cobren más protagonismo, que tengan más brillo y que todo sea mucho mejor. Tercer ejemplo, rápido que os ponemos, es aquí uno de los invitados. Ya veis como le entraba la luz por detrás, por aquí, por la nuca. Y nosotros le pusimos la luz para que quedara perfecto por un lado como por el otro. Una vez que tienes este truco, que tampoco es nada otro mundo, que es algo que se ha hecho toda la vida, solo que se ha dejado hacer a veces en las bodas, nosotros lo que no queremos es depender de la luz que haya en los sitios y estar preparados para absolutamente todo tipo de situaciones, sin tener ninguna excusa de decir, no me gusta la luz que había, había luz insuficiente, no puedo sacar fotos así. Cualquier sitio lo podemos transformar de una forma increíble. Como veis en estas fotos, podemos seguir captando todos los momentos bonitos de los novios, con los invitados, sin ningún tipo de problema. Una vez que tienes la luz perfecta, te despreocupas y lo único que tienes que hacer es como si estuvieras en la calle, sacando fotos de los detalles, de las miradas cómplices de los novios o bien te puedes fijar más en los invitados, que es algo que le gusta muchísimo a los novios de Mandragora. Les importa tanto las fotos en las que salen ellos como las fotos en las que salen los suyos, porque hay que recordar que un día de boda es un día de una pareja, pero también es un día en el que están todos tus amigos, todos tus familiares y por desgracia nos solemos olvidar fácilmente de todo eso. Es un día muy fugaz en el que nosotros nos damos cuenta que a la hora de entregar a los novios los álbumes, cuando los están viendo, les entregamos las fotos, las están viendo y dicen de esto no me acuerdo, del otro tampoco me acuerdo, entonces es de vital importancia hacer que un fotógrafo capte todos esos momentos. Si os gustan estos vídeos, os encantan los trucos que os decimos en ellos. Suscribiros, darle a la campanita y así recibiréis notificaciones de las nuevas publicaciones que vayamos haciendo. Muchísimas gracias por todo y hasta el siguiente vídeo. Chao familia.